Es americano, pero es más agresivo. Se deja la mierda, chico, cajate la boca. You know what I mean, you know, este Poison, él tiene gangas, ¿sabes? Como GTA. En Estados Unidos, ¿sabes? Tiene muchos niggas. Que trabajan en Walmart, papi. Tienen descuento y todo, es un peligro. Tienen pistola Great Value, cabrón. Pistola Great Value, cabrón. Tengo la actriz, papi. Se ha hecho. Ahora lo que come, está telestaquitos. 7-Eleven. Papi, estamos aquí en este video de nuevo. Otro fucking video para mi YouTube. Dale like, suscríbete. Que llegó la bestia. Estamos aquí con tres personas, tres panas míos, papi. Y vamos a ganar otro puto juego. Tú sabes, papi. Voy a entrar en calor como corresponde. No hay más nada que decir. Estoy aquí con el gringo. Tenemos aquí el gringo, papá. El gringo. A.K.A. Mr. Headshot. A.K.A. Pero como? El counter, papi. Papi, tenemos aquí un personaje de Marvel, papá. Un personaje de Marvel, el gran carnaje. Papi, come carne el cabrón. Come carne. Papi, y tenemos después de por último el veneno más cabrón desde el COVID-19, el gran poison. Sencillo, de marcha. El veneno más cabrón desde el COVID-19, el poison. Papi, si no quieres perder tu mujer, no te le pegas a este veneno. Papi, tú eres casi casi la bestia. Te falta, te falta. Estás ahí. Yo soy casi casi promedio. Papi, no. Cálgame, cálgame. Papi, vamos a matar uno, cabrón. Carnage, escucharte, vamos a matar uno, cabrón. Cabrón, cabrón. Te pita el gaso. 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 Te pita el gaso y morimos rápido y llegamos. Caemos aquí a un buen lugar. Sí, papi, vamos para las tetas. Confíen en mi estrategia, las tetas mías. Nunca fallan. Papi, ahí. Cabrón, en las tetas. Top 25 asegurados. En las tetas, cabrón. Top 25. Top 25, papá. Y uno de 105 Fahrenheit. Vamos a hacerlo. No, pero cabrón, te lo juro. Te lo juro, papi, que cuando estamos en el... Me cago en el lagueo. Me cago en la madre el lagueo. Ah, te mueras, la hija de la gran puta. Papi, literal, cabrón. Top 25. Y al menos tengo un kill. Allí, yo tengo un kill asegurado, cabrón. Sucia, sucia, sucia. Pero también se muere uno garantizado. Eso sí. Uno de nosotros va a morir. Seguida, seguida, seguida. Seguida, seguida. Seguida. Ahora voy a cañarse a un kill con el amor, ¿no? Más cálido, que tipo de contrato. 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 Los logrados, hijo de puta. Vamos, 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 para la tienda, vamos, para la tiendita. Papi, dale, que está... Papi, la tienda está cerca de Walmart. Gente en Walmart, gente en Walmart. hay gente en warman en la sección de alacios en la sección de alacios papi papi este mamá bicho lo buen naipian papi lo buen naipian donde esta el huele bicho ese lo buen naipian papi tu sabes quien yo soy papi en el ever me dicen yo soy leche porque mis tiros son leche papi cuando yo mate un headshot papi eso es uy papi porque son tamarrojos que los populares voy a cerrar las puertas papi yo te dije que te iba a matar a uno que te lo dije no es mio pero mate a uno me voy a comer ay bicho corte la batería ay bicho aquí hay uno aquí hay uno es movimiento que tiene tres copes donde esta se huele bicho donde esta se huele bicho mamame el bicho papi que mames el bicho que lo estoy diciendo papi tu te crees que tu te crees cabron te voy a matar a uno me cago en nada papi dame te voy a coger esto prestado porque yo voy a partir te voy a matar a uno te voy a matar a uno te voy a matar a uno se fue corriendo papi se fue corriendo el huele bicho esta cagado papi porque sabe que yo estoy on fire papi tengo damage de 10.000 te cagaro que tengo la mente bien papi jiji lo tuve 39 jiji jiji tengo dos cheques de estimulo y dos mil y diez mil de damage cabron si este objetivo es localizado que mierda que mierda papi vamos pa la tienda eh puñeta pecedor pañala eh vamos pa la tienda vamos pa ya brother te lo dije vamos a matar a uno papi viste yo cumplo mis metas a ver te cagare yo cumplo mis metas te cagare te cagare jiji papi jeje el helicóptero oh 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 yo me cague papi yo creí que ese helicóptero era de jeje papi estamos aquí bienvenidos al tour de puerto rico si ven aquí estamos aquí en la plaza la ranquita ahora mismo vamos a comprar en selectos que quien me de cien pesos que quien me de cien pesitos trate dame cien pesitos papi 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 son donaciones son donaciones papi dame coger mi logra mi logra bien bellaco y ah nos jodieron el carro no esta mi sniper me cago en tu madre hue puta papi papi no te ocupe que yo tengo la furgoneta nnnnnn nnnnnnnnnn yo puedo ades mame el pincho mame el pincho mame el pincho papi mame el pincho papi wato tututututu wato tutututu viste tenía musiquito cabron yo tenía musiquito que tengo? papi carnaje tu sabes que emisora yo tengo en la radio? salson 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 papi o si no papi 107.7 la calle el apple no voy a partir yo lo voy a partir hay uno en movimiento en el avión en el avión poison en el avión en el avión no 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 hay dos en la casa no dos de acá arriba hay dos aquí no 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 papi papi yo fui la bestia yo mate a dos puñetas con un poco con un c4 le exploté la guagua papi yo soy gangster papi no 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 papi yo soy yo esto va para youtube esto es un hit llámate dos personas papi yo estoy tranquilo me veo bien no 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 papi 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 eso es ilegal a ver tu das como es ese barrio ese barrio es peligro muerte es lo que es muerte papi nadie va a usar la kilo verdad la kilo papi yo soy el undertaker papi yo revivo yo me revivo solo ya tu veras papi papi y si no me revivo es la voluntad marqué un objetivo yo puedo mira esto mira esto quien dejo esto aqui yo porque yo tenia un puto UAB no te moron que tu quieres que haga papi que tu quieres dale 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 vale 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 dame pon oye dame pon poison papi papi se pueden montar uno se trepe y uno se puede trepar yo lo digo esta aqui uno esta el otro ah aqui esta vamo 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 papi estoy guileando uuu arriba la palma jajaaa jajaja voten por paco papi yo tengo rap en esta puta mierda tututututututututoutuuu jajajajaja le hago una papi yo le hago un don a estos cabrones y no muere mira y no me mata No, no, cabrón, yo tengo Skrillex, tengo Hip Hop, pero no es... Ah, va pa guapa. Pa guapa, otelemundo, tu canal. Va a venir siempre. Siempre, papi, yo también no soy el mejor jugador del mundo, papi, pero yo hago que tú te diviertas en este juego y no te piques. Hasta cuando te mueres, cabrón, vas a estar cabrón como que diablo, me mataron, pero con una risa. Papi, tengo el helado favorito de Thor, papá. ¿Qué fue eso? ¿De dónde? ¿De dónde? A derecha, a derecha, derecha, derecha. Dale, 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 dale. Papi, ¿tú sabes cuál es el helado favorito de Thor? ¿El qué? El, el, el mantecado favorito de Thor. ¿Comimiento? ¿Cuál? Tormenta. . Oh, oh, mataron a carnaje. A este huele de bicho. Ah, hay otro huele de... hay otro huele de arriba. Papi, sencillo, yo los mato Me escargo Me comí el culo Aleluya Ay papi, rosadito, me rozó las nalgas Me rozó las nalgas ese cabrón Papi, ese es el precision Oh, está conmigo Está conmigo Tranquilo, que yo soy el uptaker Tranquilo Estaba campeón del huele bicho Tranquilo, que yo soy el uptaker Yo te vivo Si, si, si Si, si Bienvenido al mulal Si sobrevives, te ganas tu libertad Papi, imagínense en ustedes Call of Duty Español Boricua Eso tiene que sonar cabrón Ahí arriba hay gente Lo dije Había uno que iba ahí Hay dos, hay dos, son negros Carnaje no, está matando a los ángeles que me mataron Fue Claro, los que me mataron a mí, serio Puma Gracias Dios Este video No está bellaco Yo estoy muerto, pero que se jode Papi Paleto lleva su high score Papi, llevo un fucking kill y 30.000 de damage Yo estoy bellaco, papi Estoy mejor que Giovanni Vázquez Papi, es que tú sabes, yo soy exclusivo Me ponen, me ponen contendiente, no novatos, me entiendes Exacto, tú sabes Exacto, tú sabes Ah, lo que chivero embustero, mira, me mató el Mighty, papi Este, los veo Mira, yo no he pagado 4.000 pesos, estoy más barato con Corolla Me pueden comprar, me cansa Claro, en Puerto Rico los Corolla valen 5.000, y aquí yo los consigo en 1.000 pesos, flat Papi, ahí llegó Jesucristo Está bajando en resucitación Mira, mira vos, dale para Lola, dale para Lola Si no te equivocas Está hecho así, compras Cabrón Cabrón Papi, tú estás malo en matemáticas, Tater Papi Estás malo Cabrón, tú, 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 tienes que sumar Papi, sumación Sumación, bro 3.006, ok Estamos cerca Tan cerca el número, tan cerca el número 3.006 Son 5.000 6.003 Más 600.000 6.009 Más 1.000 1.000 1.000 7.9 Más 8 8.007 8.007, babi 8.007, nos falta Nos faltan Teresa Eh papi, Teresa y no es la de Jason, papá Mi gente, estoy cagado porque tengo gente aquí cerca Yo tengo el virus, no quiero que me maten Me van a matar porque te van a creer que soy zombi, papi Yo los infecto Papi, yo soy la cosa más buscada, yo soy lo más buscado, yo soy lo más cabrón desde Roberto Clemente Papi, Anuel Cabrón, Anuel, copio eso de mí, cabrón Mira que chavito, papi Uh, uh Ya lo que pillo Papi Por eso, tú eres más pillo del gobierno Ahora tenemos Dos mil tres, cinco mil, ya estamos Ya, 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 ya estamos, ya estamos Que al menos se sumar, gracias, aleluya, se sumar, dios mío Ese es por el talento Pasé con C, pero que se joda Tienes la entrega de armamento en camino Papi, la clase que hice Yo pasé con D, cabrón, español Con C-60, papá Con 60 Papi, este, nadie va a usar la M-13, ¿verdad? No, 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 montaña, montaña Cúbreme, cúbreme Ahí atrás de mí también Papi Papi, en las montañas, papi No son los indios Papi, se escondieron como los indios están ahí, papá Hay uno al frente tuyo por los palos, papi No, no, déjame ahí Ahí, ahí, por ahí Por ahí, ahí tienes uno Fique, dale, que yo tengo uno, bro Tú sabes por qué, cabrón Cuál es tu internet Es lo que fue el estilo de él, déjalo lo que fue a ver Ya Esa es, esa es la castilla que llevo ahí Por carajo, está la que está del lado Papi, tú tranquilo, que tú eres carnaje, papi Tú tienes la fuerza Dale, busca mis palpitos Ahí están escondidos en el, en el radar Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Es el carro, es el carro Es el carro, es el carro cerca Papi, tienes ahí el carro y te compras Es el carro más cercano que tienes, cabrón No te mueves, no te mueves, no te mueves Papi, cuatro ruedas, tracción trasera Seis cilindros Seis cilindros Cinturbo Papi, papi Piernaturbo, cabrón Fit turbo Cero millas, papá Es verdad Coge más fango que las mujeres tuyas Ya, 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 ya Ya, ya, ya Pabí, y la reja Y la Y el cinturón de bebé por la ca- Papi, por la casa te lo dan Lo ven bajita hasta la gente Ayy Ayy Él no me vio a mí Él no me vio No, y aquí estoy tratando de que todo el que se vaya el cabrón Sí, entra. Es que va a entrar, cabrón. Cabrón. Están arriba de ti, cabrón. Están arriba de ti. Están arriba de ti. Déjalo. Yo me voy con ellos. Yo me voy con ellos. Yo me voy con ellos naturalmente. Yo me voy con ellos. A ver si... a ver si podemos que también tengo gula. Tíralo un flash, papi. Tíralo un flash. No, déjalo quieto mismo. A ver si. A ver dónde se espera, hermano. Ese cabrón me voy a pasar hasta el juego. Papi. ¿Qué te pasa, papi? Desde que te fuiste para los Estados Unidos has cambiado, cabrón. Te has puesto bien egoísta, papi. Te olvidaste de nosotros, cabrón. Uy, como sube las escaleras, cabrón. Como que tiene el culo pegado. Está cagado, cabrón. Puñeta, voy a cagar. Puñeta, voy a cagar. Tiene la diarra a aguantar. Pero por qué este cabrón va a pelear a puño este deseo. Cabrón. Cállate la boca tú, sentado. Lárgate, lárgate. Ya, 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 papi, ya. Cállate la boca ya. Papi, te callas tú, papi. Porque si no, vamos a tener un problema, papi. Tú estás a dos horas de mí, cabrón. Yo te voy a partir la cara. Papi, yo tengo una Mongo. Veículo marcado. Veinte, cabrón. Y te la llevo a tu casa rápido. Y nevando. Papi, sencillo, papi. Yo soy Sub-Zero, el de Mortal Kombat. Yo soy Sub-Zero, el de Mortal Kombat. Papi, se va a llevar el camión militar. Papi, sin pena. No, 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 es Gura. Está en Gura, es Gura. Es Gura. Es Gura. Papi, ya van a cerrar el Gura. No, no. Está en el Corolla. Vamos, métele. Está en el Corolla. No, no, no. Es Gura. No, no, no. ah papi, papi viste el carnaje, le puso la carne ahi, papi carnaje puso la carne, macho carnaje me gustan las botas, se ven bellacas las timberlands esas timberlands papá, de cuero de cocodrilo papi mira, esas son las lebron 25 papi, lebron 25, mira, tienen hasta el pache papá, si pelito cabrón, edición limita papi, nos vamos en el camión de basura de conway papi, y rosita pink papi, eso es de actriz porno ahí dice, espera, ahí dice, ahí dice en japonés, mamabicho en japonés, mamabicho pero cabrón, mira, mira, oye ah, mira, bocinito sabes que, sabes que está diciendo, mamame el bicho no, 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 ya no se es el carro, ya no se es el carro, ya no se es el carro, ya no lo use voten por lugares ayúdenos a subir el mínimo a 9.25 es que está avisando, que estos son unos huele bicho papi, esa vaga está más rosada que papi tiene nota alta y baja, está mejor que el maestro de música papi, si pasó, se le ha sido papi, que hayan 14 personas papi, que van a 14 personas, papi te van a ocupar papi, tú vas a morir papi te van a quedar sin diesel papi, te van a quedar sin diesel el cabrón papi vas a tener que echarle gasolina y de passion fruit papi que hay 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 tienes otro más y te estás buscando papi tírate de pecho tírate de pecho cabrón tírate de pecho papi dale a pearle la vueltereta papi tírate de pecho mira se escondió en la grama papi está color hierba sniper y todo este cabrón pero cabrón cabrón ya sal de ahí sal de ahí mira cabrón él va a bajar están campeando todos los cabrones ah papi bájate bájate de la pinky viste te lleves a bajar de la pinky papi sigue así sigue así